La calma Vamos a dar un poco de tiempo para que entren los televidentes Cosas del directo Resalance de la cabecera, por favor Bueno, bueno, pues ya estamos aquí en Oasis News Un pequeño espacio que os trae la actualidad más impactante del mundo de Oasis Aquí en Life is Arc Yo soy Jordi Untado Y junto a Mateo Pradera somos vuestros presentadores Muy buenas a todos, yo soy Mateo Pradera Y es un placer estar aquí hoy con vosotros Bienvenidos a la primera edición de Oasis News Y hoy nos acompaña una persona muy especial ¿Qué tal Osiris? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí de invitado de honor La verdad que me llena de satisfacción y de orgullo poder estar en Life is Arc A nosotros también nos encanta que estés aquí ¿Qué tal los viajes Osiris? ¿Ha sido agradable? ¿Has venido en tu carricoche? He venido, sí, en mi carricoche La verdad que un poquito de calor Pero bueno, se está bien con mi Pamela La verdad que estoy bastante a gusto Nos alegra, nos alegra Bueno, creo que Jordi tiene un par de preguntas para ti Jordi Sí, tenemos ya preguntas de nuestros televidentes Hay uno que pregunta por qué ¿Por qué ha retomado este proyecto después de tanto tiempo? Bueno, pues la verdad es que no tenía intención de hacerlo Pero gracias a mis compañeros que se han pusido en contacto conmigo Y me pidieron que por favor, por favor Se pusieron incluso de rodillas Suplicándome que volviera Porque era necesario, completamente necesario De que yo estuviera aquí hoy Y la verdad que bueno Me entraron ganas, me apreció Me contaron el proyecto Y dije, pues venga, por supuesto ¿Cómo no va a ser un Lifeshar sin el grandísimo Osiris? Ya Maravilloso, maravilloso Nos alegra que haya otro Lifeshar Bueno, tenemos también otra pregunta Bastante, bastante popular entre los televidentes Nos dicen que qué opina del Better Dinos El Better Dinos El Better Dinos, la verdad que tenemos ya bastante harto del Better Dinos Hay un tal Juerca por ahí bastante dando la lata con el Better Dinos Y como sigue así, la verdad que vamos a coger Le vamos a dar un baneo directo Y que lo diga nosotros también En el otro servidor había unos tal Aztecacas Que estaban todo el día haciendo rituales con el Better Dinos Pero bueno, Jordi, ¿qué más? Sí, nos llegan más preguntas Todas más preguntas como alguna que dice que, bueno Siguiendo la misma temática ¿Cómo ha sido el desarrollo desde el primer día hasta ahora? ¿Ha sido duro? Bueno, un poco duro sí, la verdad Están todo el día dando que hacer Diciendo qué es lo que tenemos que hacer Qué tenemos que hacer Qué es lo otro Y la verdad que me tiro todo el día trabajando Y hay gente como un tal Karma Que la verdad que no ha hecho absolutamente nada en el servidor Nada Ya, comprendo Y que lo digas Siempre está craseado o caído Totalmente Puede hablaros un poco del resto de integrantes Sí, bueno Puedo hablar un poquito de un De a Camo Un grandísimo Y un nuevo fichaje Y la verdad que lo importante del fichaje Ha sido que ha creado mods Para la comunidad, ¿vale? Mod especiales solamente para nosotros Y hemos extendido el mapa de Scorcher Para tener Una buena amplia zona De mercado Y de zonas especiales Tengo entendido Que la alimentan por debajo de la puerta Con unos quesitos, ¿no? Bueno, sí De vez en cuando Eso, le solemos dar un quesito por debajo de la puerta Tenemos una ventanita Que le solemos abrir No tiene puerta Perdón, he dicho antepuerta Tiene una ventanita solo Y le solemos tirar un quesito y un poquito de agua Pero vamos Que está feliz ¿Es verdad los rumores? Que vive en un cimiento con cuatro paredes Sí, lo tenemos ahí encerrado Porque si no es que se escapa Está tan loco que se va volando Pero la verdad que está muy feliz Lo tenemos bien Lo tenemos alimentado Lo tenemos con agua Comida Y no le pasa absolutamente nada Muy bien, muy bien Me alegra que todo vaya tan bien Nos llegan más preguntas Nos dicen que ¿Qué opina de que a JD Se le haya roto el PC? Bueno, eso es la mejor noticia Que podría haber pasado para el servidor Que JD no pudiera entrar Alias DJ Al servidor Vaya, perfecto Bueno, Jordi ¿Qué más tenemos? Por cierto Por cierto, JD, mongolo Después de este gran apunte Tenemos Los invitados No terminan aquí Tenemos a un señor De apariencia bajita Un tanto carcamal Pero que Se rumorea por ahí Que tiene tierras Es el gran Boabdil Rey de Mogrot Un aplauso para él Grande, grande Bravo, bravo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Es un placer tenerle aquí Bueno, Boabdil Es un placer es mío de estar aquí Muchas gracias por venir No como ese otro carcamal Que no se ha dignado venir Dios sabe lo que está haciendo Bueno, ese mejor no Mirar la cara Bueno, tenemos entendido Que tienen sus diferencias Bueno, si no le importa Quisiéramos hacerle unas preguntas A su majestad Claro, claro Tenemos preguntas De la audiencia Para empezar Dicen que Cuántos reinos hay Y que cuál de ellos Es el mejor Bueno, obviamente El mejor es el mío ¿No? Obviamente El otro carcamal Pues he escuchado por ahí Que tiene alguna tierra Que otra Pero Como el mío Ninguno Nada que envidiarle A la suya ¿No? Me encanta Me encanta Qué grande este hombre Jordi ¿Qué más tenemos para él? Entonces se confirma Que en estas tierras Hay la existencia De dos reinos Así es Que yo sepa Parte del mercado Dos reinos ¿Y cómo es eso De dos reinos? ¿Os irías tú? ¿Puedes contarnos algo Aparte de ello? Bueno, pues sí Os puedo contar un poquito Sobre los reinos Vamos a crear esta vez Dos tierras Dos reinos ¿Vale? Que van a tener Sus respectivos reis Y cada jugador Tendrá la opción De comprar sus tierrecitas Y sus zonas Para poder convivir Con el rey ¿Vale? Tendrá que optar A participar en eventos Y diferentes juegos Que realiceremos Durante toda La vida del servidor ¿Vale? Lo que venimos a buscar aquí Es la diversión Y el disfrute Del rol Todos juntos Sin que sea Una competición Todo el rato Sin que sea Sino simplemente Un disfrute Disfrutar Disfrutar Sin malos rollos Y se viene a pasarlo bien Exacto Eso que veo Es una nube Muy fea Pero Seguimos Bueno Jordi Te toca a ti Está Ahí va Bueno Se está complicando Un poco la cosa Bueno Seguimos la conexión Retomamos con Señor Orisis El señor del tiempo Hola que tal Soy Orisis Soy el hombre del tiempo Vengo a informar De unos chubascos En la zona Tener cuidado Agarraros bien los pantalones Porque se acerca Una grandísima tormenta Y puede ser Que nos rompa la conexión Vaya Si Pero ¿Pero Podría hacer directamente Yo un solo Clic Y se soluciona Vaya por dios Menos mal Que se ha disipado Ya está empezando A ver tornados Bueno 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 Retomamos la conexión Con plato Mis ojos Volviendo al tema Con el gran Boabdil Aquí presente Queríamos preguntarle Que que opina De la sopa de pescado Que venden en el mercado Creo que lo hace Un tal Aquiles Un tabernero Muy famoso Si La verdad que si Que alquiles Preparan las sopas Muy malas Muy malas Muy malas Por eso son Vaya por dios Pero bueno Pero también Pidado por ahí Por el mercado He encontrado Tremendas ofertas Tremendas ofertas Si Tenemos Tenemos informes Que hablan de De ofertas Prácticamente diarias No me digas Si casi 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 Así que el mercado Irá fluctuando Nunca se quedará estangado Eso es verdad Y lo bueno a añadir Con el tema de las ofertas Es que no solamente Va a ser farmeo Todo lo que sea Conseguir glory Sino que va a ser Otra manera De conseguir glory Y eso es Muy positivo Para el jugador Porque no va a ser Simplemente ir a farmear fibra Sino que habrá variedad Y la verdad Que serán cosas Que nos harán disfrutar Mucho más Tengo entendido Que vivimos En una especie De sitio Que nos encanta festejar Hay muchos eventos anuales Y en todos ellos Se da recompensa Así que La diversión Está todo incluida En el pack Bueno bueno Jordi Pasamos ya Con las preguntas De la audiencia ¿No? Sí Abrimos las líneas directas Con la audiencia Para contestar Cualquier pregunta Que se les pase Por la cabeza Bueno bueno Vamos a ver Que preguntan Mientras tanto Osiris ¿Nos puede hablar De algún De sus compañeros De los más cansinos? Me comentan Que hay uno Que insistía mucho En un mod Un mod Un carro O algo así Ah El carro El famoso carro Sí, sí, algo así Bueno pues Realmente sí Ese mod Ese carro Será estrictamente necesario Para yo poder moverme De reino en reino Porque es que si no ¿Yo qué voy a hacer? ¿Tengo que ir andando? No, yo necesito Alguien que me lleve A los sitios O sea que Yo creo que todo el mundo Debe comprender Por qué debe estar Ese carro En los sitios móviles Totalmente necesario Ya Nos llegan Nos llegan las primeras Preguntas ya De la audiencia Pregunta uno Que por qué No hay golems de caca Señor Mateo ¿Sabría usted contestar eso? Bueno, quién sabe Quién sabe si hay golems de caca O no Eso solo lo sabe el destino Y el azar A lo mejor lo sabe A lo mejor no lo sabe ¿Por qué no lo sabe? Bueno, alguna vez Han visto un golems de caca No, pues yo tampoco Creo que eso es todo Jordi Oye, pero ¿Los golems hacen caca? La verdad Es algo que no lo sé Tampoco estoy dispuesto A descubrirlo No me pienso acercar A uno de esos Pregunta Pregunta Un tal Arroba Chopina Que quién es el otro rey Del otro reino No lo sé Me han dicho que es un tío Muy guapo Y muy apuesto ¿Alguien sabe quién es? Muy guapo Muy guapo No es Pero bueno Señor Abdil ¿Podría hablarnos un poco De ese Bueno Otro viejo carcamal? Bueno Yo Solo puedo decir que No piensen nada más Que las gemas No pienso decir nada más Es un poco avaro Bueno 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 Nos siguen llegando más preguntas Pregunta Sergio ¿Cuándo se va a publicar la lista de mods? Creo que esta pregunta va directa a Osiris Pues la lista de mods Lo mismo puede aparecer hoy Que puede aparecer mañana Que puede aparecer pasado O sea Simplemente dará tiempo justamente Para que la gente se los descargue Y pueda entrar Sin ningún tipo de problema Justamente a las 7 de la tarde que abrimos Lo que está claro es que se pasará bastante antes Para que todo el mundo Tenga la conexión que tenga Sea capaz de entrar a la hora Sí, por supuesto Lo intentaremos que sí Yo como no tengo ese problema O sea Yo como no tengo ese problema Lo tendrán los demás Perfecto Perfecto Pues pueden quedar tranquilos Por esa parte Preguntan también Que cuando va a entrar una niña Que hay un orco buscándola Yo no sé de qué es eso de los orcos ¿Tú sabes algo Jordi? Bueno, un tantito orco Al parecer ha perdido una niña No me digas ¿Qué catatrofe? ¿Una niña? ¿Dónde? ¿Aquí en Oasis? Vaya por Dios Una niña Que creo que lleva viniendo En la Fisar mucho tiempo Junto con su tito orco Y la ha perdido por desgracia Así que bueno Esperemos que se reencuentren Y bueno Que salga todo bien Tenemos más preguntas De la robachopina Pregunta si hay focas En este mundo Bueno, las focas no se deben descartar Pero por lo pronto No hay focas Es algo que no queda por aquí Porque la grasa Se utilizaba para yo que sé Prender hogueras Lo sentimos Supongo que con el deshielo Y la falta de agua Se extinguieron Sí Seguro frente ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Preguntan si hay algún tipo de pack inicial Uy, uy, espérate Y antes de eso Retomamos conexión Con Orisis El señor del tiempo Porque creo que se acerca una tormenta No me jodas Pero vaya mierda de día Llevamos, macho Se contactamos con el señor Osiris Osiris nos escucha Hola, hola, hola Hola, sí Soy Osiris Orisis El hombre del tiempo Parece que está todo bien, ¿no? No veo nada A ver Está todo bien, Jorge Hay un tiempo un poco Un tiempo Es extraño, es extraño Pero bueno Podemos seguir con la conexión, ¿no? Os paso la conexión, compañeros Retomamos la conexión Preguntaban si hay algún tipo de pack inicial Pack inicial En principio puede que exista algo Pero no podemos prometer nada No sabemos con certeza Si los mercaderes estarán de humor ese día Son... Bueno De humor cambiante Según los mercaderes Más comentado Depende de cómo se porten O sea que no es otra cosa Vale, pues nada Perfecto Los mercaderes de packs iniciales Creo que es un buen momento Para incidir en un tema Un tanto peliagudo Que es las donaciones Es un poco pronto Pero creo que podemos dejar eso claro ya Nos vamos a meter en Pantanal Poneros las botas Allá vamos Para ti, Jordi Artado Todo tuyo Todo mío Yo mismo Bueno El sistema de donaciones Según me comentan Es exactamente Como ha sido otras veces No influenciarán Nada en la jugabilidad Será simplemente Visual O decorativo Como puede ser Un simple Y bonito Precioso Dino de hombro O la pintura genética De cualquier dino Más allá de eso Bueno Esperemos que Que todo vaya bien Y no insistiremos mucho Así que Es algo Importante Para seguir Con Este proyecto Perfecto Perfecto Pregunto a un tal Tony Que si Bueno Que si haya escuela de vuelo No La verdad que Osiris ¿Podrías hablar un poco Sobre el tema? Yo no sé volar todavía O sea Yo no he aprendido nunca A volar en ningún bicho Y creo que No No se puede Directamente Está totalmente prohibido La verdad que Según Según he leído Por alguno de los libros Que hay por aquí Los voladores Bueno Les cuesta un poco Tamearse Vaya por Dios Eso es una catástrofe Para los amantes De las aves ¿Qué más tenemos De los televidentes? Creo que Creo que el tito orco Ya ha encontrado La niña Bueno Mejor Más tranquilo Me alegramos de eso Bueno Muchas preguntas Muchas preguntas Vamos a empezar A seleccionarlas ¿Eh? ¿Quiénes son los mercaderes? Lo veréis Lo veréis A su debido tiempo Otra más Jordi Me preguntan Me preguntan también Si la cumbia Está permitida Yo creo que No solo eso Cualquier tipo de baile Que sepa usted hacer ¿No? Aquí está permitido Todo tipo de festejos Como hemos dicho Nos encanta pasándolo bien ¿Alguno de vosotros Se anima a algún bailecito? Señor Señor Bob Deal ¿Podría usted Ilustrarnos Con algún baile Majestuoso De De las cortes? Y si podéis poner Un poquito de música La verdad que sería fiesta Creo que esto Por favor No pisen la mesa Hombre Arriba Esa que postura ¿Eh? Uy Creo que se está equivocando De baile ¡Ole! ¡Miren! ¡Ole! ¡Ole! ¿Pero y la musiquita? ¿Y la musiquita? Que alguien nos pare Antes de que se haga daño Pues musiquita No hemos preparado musiquita Podemos poner algo Yo creo que ya es suficiente La demostración Sí Más evidente Que si están permitidos Los bailes Y Se pregunta Se pregunta Algunos Si habrá mendigos Por el mercado Es posible Pero Pretendemos Que todo el mundo Acabe Bueno En una casita Dentro de un reino Porque los mendigos No suelen Bueno Realmente Realmente Perdona que lo interrumpa Se puede decir Cómo van a empezar todos ¿No? Realmente Como son al principio ¿No? Sí, sí Claro Claro O sea Realmente Lo elijo yo ¿No? Vale O sea Empiezan todo el mundo Como esclavos Son todos esclavos Esclavos del mercado Y la única manera De salir de la esclavitud Es comprar su libertad Hasta ahí Creo que Todo bien ¿No? Es muy importante Farmear Para comprar esa libertad Y después ser divididos En cada uno de los reinos Y a partir de ahí Seréis libres Campesinos libres Y podéis formar Vuestro propio futuro En el servidor Por ahí Yo creo que si tienen Alguna preguntita Sobre el tema Pues encantado De responderla Sí, claro Mientras tanto Estoy leyendo por aquí Una pregunta muy interesante Que dice Si hay más dinosaurios Aparte de los nativos De Scorchette Bueno Supongo que va dirigido a mí Por ejemplo Bueno pues veréis Vivimos en una tierra Bueno Tome no pasan cosas raras En todo momento Y llevamos una historia Bastante Un poco trambólica Así que yo no descartaría Cualquier tipo de suceso Y la aparición De nuevas criaturas La verdad La verdad que uno Aquí no puede No puede dejar Dejarse sorprender fácilmente ¿Qué opináis? Estoy totalmente de acuerdo Exacto Pues dar por hecho Que seguramente Encontremos más criaturas Aparte de las de Scorchette Tenemos algo más Sí, nos llega otra Que dice Si se puede No pertenecer A alguno De los dos reinos Ser una patria No Es completamente Obligatorio Pertenecer a un reino Sobre todo Al principio No Porque tendrán que Comprar su libertad Pero luego Si tendrán que acceder A un reino Para poder Participar en eventos Y participar En los roles Que hagamos Y por supuesto Los fantásticos Banquetes Que van a hacer Cada uno de los reinos Para que yo coma Si hay algún Salvaje por ahí Sin reino Pues yo supongo Que Le darán caja Las arenas harán los suyos Sí Bueno, bueno Los niños tienen que trabajar Eso no es explotación infantil Depende Viviendo en el mundo En el que vivimos Hasta un niño Tiene que ganarse el pan Ah, claro Y pagarme a mí Digo Que me ayude a ganarme las cosas Eso, eso Muy bien Muy bien Creo que ya Ya vamos Se van quedando Sin preguntas Sí Hay uno que pregunta Sobre las leyes Las leyes En el mercado Y bueno Supongo que un poco En los reinos ¿No? En las reinas En general ¿Qué nos puedes contar Jordi? Por ejemplo Osiris Quien sea Jordi Osiris Si nos puedes Un poco introducir Con el tema Vale Os puedo introducir un poquito En que va a ser PvE El mercado Las ciudades Todo PvE Y simplemente va a ser Temas de roleo Y temas de juegos Tendremos nuestro PvP Organizado Y en eventos Sí Me comentan que Por lo normal Es PvE Pero Prácticamente Bueno Bastante continuo ¿No? Hay Ciertas zonas Con Ciertos objetivos Donde A través de Unas leyes Se habilita El PvP Van a volar cabezas Oye Hay una zona especial Hay una zona especial En el mapa Que será PvP Y servirá para disfrutar Y desahogarse En determinados momentos Sí En prejuando Dentro de unos límites Y un Bueno Un ambiente sano Un ambiente sano Unos límites Puedes pegaros a las 5 Y tomaros una cerveza A las 6 Ese es el objetivo Eso sería lo bonito De este servidor Sería lo bonito De este servidor Empiezan a llegar Un poquito Nuevas preguntas Nuevas preguntas A ver Por favor Bob Dill ¿Dónde llegarán Los Dónde vivirán Los esclavos Antes de comprar Su libertad Bob Dill? Bueno Principalmente Deberán Establecerse En un lugar Cercano al mercado Para llegar Rápida y concisamente Después de De su compra De libertad Deberán escoger Si ir por un rey O por un otro Cada cual Tiene su personalidad Y sus peculiaridades Así que Andaros con ojo Y escoger Bien al rey De acuerdo ¿Qué más tenemos? O sea que hasta entonces Hasta que no compren Su libertad Son libres De tener Una pequeña zona Un pequeño asentamiento Bueno Bueno Libres no Olvidar que no son libres Son esclavos O sea van a llevarse Más latigazos Que en toda su vida Le vamos a estar dando Latigazos Hasta en el carnet de identidad Todo el tiempo O sea que Libres no son Son esclavos Pero son libres Perdóname Bueno no no Son esclavos Y nosotros le permitimos Que construyan Donde quieran De acuerdo Que si que si Jordi Hurtado Continúa Puntado Puntado Gracias Perfecto Perfecto Continuamos con La ronda ¿Qué más tenemos? ¿Qué ambientación Tienen los reinos? Creo que Bueno nos puede introducir Un poco Boabdil Pero Habrá que irlo Descubriendo ¿No? ¿Cuáles son las aficiones De los reyes? ¿Y qué inspira A cada reino? Sí Algo que decir Vale de acuerdo Todos se verán En su debido momento Siguiente pregunta La crianza La siguiente pregunta Va sobre crianza ¿Está permitida La crianza masiva? Bueno creo que La respuesta se responde Por sí sola Pero Por aclararlo Vamos a aclararlo Siris ¿Qué nos puedes comentar Sobre Esta La crianza? Siempre un problema Dentro de nuestros servidores Es muy importante Encontrar el nivel De dinos Que tenemos criando Vamos a llegar A un control exhaustivo Y una zona Habilitada Para la crianza En cada reino No se podrá criar En cualquier parte Y por supuesto Dentro de unas normas Que serán estipuladas En Discord En poco tiempo Le avisaremos por ahí El número de dinos Que se podrá criar ¿Algo tenéis más que añadir Sobre el tema de crianza? No Yo creo que en las leyes Está todo bien explicado Eso Que próximamente Bueno Tendrán acceso a ellas Sí De acuerdo Nos preguntan Si pueden entrar menores Bueno Eso lo puedo contestar Yo mismo Por lo general Servidores más 18 Buscamos un ambiente adulto Y el acceso al servidor Es mediante Una pequeña encuesta De Google Para verificar Ciertos datos Y o Hacer una Entrevista más exhaustiva Según el perfil Del jugador De acuerdo Continuamos con la La ronda ¿No? Yo creo que está bien Está bien Buscamos un ambiente sano Y un ambiente adulto Sobre todo Creo que con eso Se puede resumir De acuerdo Siguen preguntando Hay diferencias Entre los dos reinos Bueno Eso ya se ha dicho Vamos a tener La posibilidad De elegir el reino O nos van a elegir Los reyes ¿Qué opinas Señor Boabdil? Yo quiero los mejores Ahí está Serán escogidos Por los reyes Pero aquí No se deja Nadie fuera Así que No preocupes Un equilibrio Entre los dos reinos Efectivamente Y siempre intentaremos Que los amigos Estén juntos En el mismo reino Sí, claro Si hay una familia Pues Está feo Separar familias Así que Todo el mundo Al bote Y ya está Si Nosotros mismos Buscaremos el equilibrio Pues Yo iría despidiendo ya Al señor Rey Que creo que está muy ocupado Si no me equivoco Ha sido Un placer Tenerle aquí Señor Boabdil No sé si Mis compañeros Tienen lo que decir El placer Ha sido mío Tenga buen Camino de regreso a casa Dentro de poco Claro Claro Nos vemos dentro poco Ha sido un placer Esperamos poder tenerlo de vuelta Bájese Bájese De la mesa Que vaya bien Adiós Hasta luego Adiós De acuerdo Vamos a ir finalizando Este pequeño informativo Yo creo que Una última pregunta Que contestar De Sergio ¿Qué ratios tiene el servidor En experiencia Farmeo Tameo Y crianza? Osiris Pues Todo esto Yo tengo que decir Que se lo ha contestado En Discord Y dentro de poco En breves minutos O en breve Esta hora En breve tiempo En breve días Lo tendremos puesto en Discord Está pensado Todo para que Sea una experiencia igualada A lo largo de la duración No os preocupéis Igualada Divertida Y para nada frustrante Efectivamente Tampoco queremos Granjas de 500 animales Así que Está todo ajustado El milímetro Y sin problema De acuerdo Pues La música del informateo No sé si la vamos poniendo ¿Qué es eso? Hostias ¿Quién ha gritado por ahí? ¿Eso qué es? No sé Bueno, creo que Habrá que ir cerrando por aquí Sí Habrá que salir corriendo, ¿no? Habrá que salir corriendo Que alguien meta la música informativa Por favor, sí ¿Eso qué? Vámonos Vámonos Hasta luego No me dejes aquí, cabrón Ábrame Adiós